¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video. No puedo llamar a esto continuación de la serie, no puedo llamarlo episodio 54 todavía, debido a que el día de hoy, bueno, ni siquiera el día de hoy, en este video, ya después en quizás 3 horas más tarde podrán ver el video de ahora sí, del día de hoy, de la continuación de la serie. Pero en este video vamos a evolucionar a nuestro querido innombrable, al innombrable, al querido... que tiene todas las iniciales de todos los Pokémon que han muerto hasta el momento. Tenemos a... ¡Ay, disculpen! Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Tenemos a... ya se me olvidaron, se me olvidaron los nombres. Se me olvidaron los nombres, chicos, se me olvidaron... ¿De qué era la G? ¡Ah, la G era de Gilko! La Q era de Kyven. La R era de... ¿De qué era la R? ¡Ay, no me acuerdo! ¡Bueno, no importa, chicos! ¡No importa! ¡No importa! Pero bueno, eso es... con el fin de recordarlos. Entonces vamos a evolucionar al querido Magnemite, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tiene el repartir experiencia el chico y... ya con esta batalla que vamos a tener por aquí contra este Vivarill, vamos a subirlo al siguiente nivel. Debería de subir. Golpe crítico. ¡Wow, un crítico! ¡Guárdense los críticos para cuando estemos en el episodio, chicos! ¡Guárdenselos, guárdenselos! La verdad, no sé... ¿No subió el nivel todavía? ¡Dios mío! Pero es un duro de pelar este Magnemite, ¿no? Me cuentan que es un duro de pelar. Entonces, bueno, vamos por acá. Sube el nivel 40. ¡Perfecto! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Está evolucionando! ¡Perfecto, perfecto! Sigo tratando de acordarme de qué era la R. ¿De qué era la R, chicos? ¿Cuál era? ¡Ah, Rocky! ¡Rocky! El gran Rocky. El que nos ayudó contra la primera comandante que casi perdemos ahí. Chicos, si no has visto ese video, velo. Creo que es la primera batalla contra la comandante Venus. En el Valle Eólico. Creo que era en ese sitio. Entonces, bueno, ahora tenemos que cambiar de zona, chicos. Me preguntarás, ¿por qué tenemos que cambiar de zona, Meganium? Bueno, debido a que Magneton solo evoluciona a Magneson cuando sube de nivel en el Monte Corona. Entonces, chicos, tenemos que ir para acá, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es curar un poquito. Tiki-taka, tiki-taka. ¡Perfecto! Entonces, bueno, vamos a ir ahora rápidamente al Monte Corona. ¿Ok? Tenemos esto. Vamos a hacerle una hoja mágica. ¿Vale? ¿Otra hoja mágica? ¡Perfecto! Ok, entonces vamos para acá. Ya estamos en el Monte Corona, chicos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, vamos a hacerle un giga drenado. Sí, una hoja mágica. Nivel 16. La verdad me gustaría... A ver, a ver, a ver. No, no, ya va. Espera, estoy en un lugar equivocado. Giga drenado. ¡Ta, ta, ta! No, es que da muy poca experiencia. Ese es un tipo psíquico. No quiero nada que ver contra los tipos psíquicos, aunque sea de nivel bajo. Yo respeto los tipos. Respeto las jerarquías. No quiero nada que ver con los tipos psíquicos. Vete de aquí. Igualmente tengo otros Pokémon. Entonces, bueno, no importa. Vamos por aquí. Otro tipo psíquico, de verdad. O sea, ¿me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio? Bueno, vamos a ir con Putin en todo. No, ni siquiera con Putin. Vamos a ir con Pepindo. Vamos a ir con Pepindo. Ay, Pepindo de miércoles. Ajá. Ok, listo. Ya está en velocidad normal. Vamos a continuar. Vale. Ok. Ah, podemos continuar así sin necesidad de utilizar trepar rocas. Me parece perfecto. Parece perfecto. Samusurf. Nivel 33. 169 puntos de experiencia. Me sigue resultando un poquito poco. Usamos surf. Otro surf. Perfecto. ¿Qué hay por aquí? No, no hay nada interesante. Y ahora, ajá, seguimos haciendo surf. Uy, 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 uy. Me cagué. Otro surf. Y la campana concha, ¿quién la tiene? La sigue teniendo el esnice, ¿verdad? Lo dejé en la caja, Dios mío. Vamos a hacer terremoto. Terremoto y que se nos muera. Piquipaca, piquipaca. 200. Uh, aquí sí me gusta. Estamos en rutas 216. No queremos eso. Lo que queremos es pelear. Perdón, pelear no. Bueno, sí, pelear. Sí, sí, exactamente, pelear. 200 y pico puntos de experiencia. Falta poco, chicos. Falta poco. Ya voy. Ay, Dios mío. Ese terremoto sin querer soy pendejo. Ay, no, no, no. Perdón, perdón. Ay, 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 ay. What the fuck? Con su puta madre. Ok, 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 ok. Me cagué. Me cagué. Yo que verga. Yo que no, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? Estaba yo así. Yo estaba así. En que, ¿qué está pasando? Está sucediendo algo extraño. Ok, vamos a utilizar vuelo. Tiki-taka, tiki-taka. Perfecto. Ok. Vamos a utilizar... No, esto tiene una explosión. No voy a hacer ni siquiera un cambio. Ja, no soy tonto. No soy tonto. No, no. Nada de eso. Le hacemos un mordisco. Sí, verdad que es súper eficaz. Mordisco al chingling. Experiencia es experiencia, chicos. Si me salen puros chingling, yo los mato a puros mordiscazos. No me cuesta nada. Entonces, bueno, en vez de huir, lanzo un mordiscazo y listo. Ganamos experiencia. Está bien. Aquí huimos. Mejor huir que lamentar una desgracia contra esos Joduts. Los Joduts son los que más me da miedo. Disculpen. Ok. Un Jodut. Escapamos. Otro Jodut. Escapamos. Ya le iba a hacer algo. Uno de estos. Sacamos a tiro blanco. Paranormal. No importa. Roda fuego y para su casa. Uf, qué fabuloso. Qué rica esa roda fuego, ¿no? Sacamos a tiro blanco. Roda fuego y para su casa. Ok. Me mareó. Sacamos a Doki. Puño de drenaje. Es que siento que... Como si me hubiera tragado una pelusa, chicos. Somos vuelo y muerto para su casa. No ha subido el nivel todavía. Ay, pero este innombrable es muy duro de pelar, ¿no? Me encuentran por ahí que es muy duro de pelar. Ok. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto creen que le falte, chicos? ¿Creen que evolucionan con este ya que viene? Mire, mire. ¿Así? Mira, sube a nivel 46. Ah, no. Parece que este todavía no. Entonces vamos a usar vuelo. Piquiplaca, Piquiplaca. Ajá. Ah, pensaba que podía cambiar los Pokémon abajo en la pantalla táctil, pero no. Eh, saco a tiro blanco. Defensa férrea. Eh, vamos a usar llamarada. Piquiplaca, Piquiplaca. Perfecto. Oh, mira, sube a nivel. Evoluciona, papá. Evoluciona. Ay, papá. Ay, así me gusta, papá. Vamos. O sea, está evolucionando. Pi, 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 pi. Perfecto. Me viene bien un Pokémon de tipo acero. Y acero eléctrico. Eléctrico es lo que estaba buscando en cada momento. ¿Pero tienes un Pikachu? Sí, pero para mí un Pikachu es muy débil. No sé, Pikachu me parece débil en cuanto a la defensa física, ¿saben? Es lo que tengo incorporado en mi cerebro. Pero bueno, no sé si es verdad o si es mentira. Pero bueno, chicos, ahorita mismo me voy a poner a grabar el video de hoy. Disculpen si están oyendo un sonido de fondo. Es que ahorita mismo están muchas personas saliendo del colegio y tal y están haciendo un poco de ruido. Entonces, bueno, no importa. Voy a tratar de cerrar la ventana para el episodio que estoy a punto de grabar. Y nos vemos dentro de tres horas, más o menos. Entonces está bien. Nos vemos y bye bye.